Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todo mundo? Muchísimas gracias por entrar en su canal de Explorando con Glenda. Bienvenidos amigos, gracias, que sean ustedes bendecidos, prosperados y como siempre te lo digo, con mucha salud, porque de verdad que nuestra salud es importante para seguir nuestro día a día. Amigos, estoy en un video más y quiero que esta vez me acompañes para que miremos lo que venimos a hacer en este nuevo video y para que exploremos y te des cuenta, y quiero que me acompañes en este momento a ver este video y quédate todo el video completo, acompáñame y vamos a ver a dónde venimos, ¿ok? ¡Vamos! Bueno amigos, como les decía, este video es especial, ¿no? para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Entonces, pues estamos en otro video más y como les decía, quiero que me acompañen porque vamos a ver cómo han decorado las casas acá en Nueva York. Creo que estamos en una época especial, ¿no? En todos los países se celebra pues la Navidad y estamos gozosos por el privilegio de tener salud y todo eso. Así es de que, puedes comentar también y así que comenta cómo están decoradas, ya donde ustedes están, cómo arreglaron y todo eso, comentan, yo voy a mostrarles un poco cómo están acá, estoy acá, miren por allá, en la carretera, está pasando allá. Así es de que comenten cómo ustedes decoraron sus casas, así que acompáñenme para que vean cómo están decoradas las casas acá en la isla y acá en Long Island, principalmente acá en Nueva York, ¿ok? Así que acompáñame y espero que te guste mi video, así es que vamos. Ok, llegamos a una casa, estamos acá en la carretera, miren cómo está esta casa, amigos, este me tomé un tiempo para que te fijes cómo está decorado acá en la isla de Long Island, mira esta casa está desde acá, desde la mera esquina de la casa hasta la siguiente esquina de la casa, que está toda, absolutamente toda, este, de azul, este, me parece bonita, a mí me gusta cómo la han decorado, porque todo es azul y cuando ustedes pasan, se miraría pues prácticamente toda azul, miren, absolutamente toda azul, así es que aquí estoy apreciando para que ustedes puedan observar cómo se mira toda la casa, amigos, toda la casa. Vamos a ver acá. Ok, amigos, miren esta otra casa que encontramos por acá, miren qué bonito cómo está esto, aquí tienen los adornos, el Santa Claus, ahí está inflado y qué más, vamos a ver, pero me encanta, me encanta cómo tienen todo esto aquí, mis amigos, mira, podéis ver cómo lo tienen, esto es acá, acá en la isla de Long Island, quería pues que apreciaran cómo tienen decoradas las casas en esta época de Navidad, estoy tomándome un tiempo acá en la noche, andamos en la noche recorriendo y grabando casas, o sea, cómo las tienen decoradas las personas, miren acá, amigos, este, no sé cómo se llama, comenta si sabes cómo es que se llama este adorno, este muñeco de, que está inflado ahí. Bueno, amigos, estamos acá en este lugar donde las casas están decoradas, así las personas, cada quien a su gusto, pues, la decoran, ¿no, amigos? Miren esta cómo está así, con su muñeco de nieve, el Santa Claus y los venaditos, voy a acercarlo un poquito para que puedas apreciar bien de cerca, así están las casas por acá, amigo, en la isla de Long Island, miren qué bonito cómo decoraron las personas, así es que en esta cuadra, en esta cuadra, déjame decirte que así está la mayoría, entonces que vamos a continuar viendo por acá, en esta cuadra. ¡Gracias! Me bajé un rato acá, amigos, miren cómo está, este, esta diferente, quería compartir, miren qué bonitos esos venados que le han puesto así, está súper bonito, mostrándoles a cada uno de ustedes, pues, como cada quien decora, ¿no? Me parece algo espectacular, miren ustedes ahí, espero que te guste, comenta, puedes comentar si te gusta, cómo lo estás viendo, yo, pues, mostrándoles cómo decoran las casas acá en la isla de Long Island, me gusta mucho, y para que ustedes puedan darse cuenta cómo están decoradas cada casa, ¿no?, de cada persona. Mira, miren esta otra, mis amados amigos, aquí está, esta pues ya está diferente, ¿no?, pero sí también me parece que está bien bonita también, como les decía, cada quien está a su gusto, cada quien tiene su forma de decorar. Voy a apartar porque vienen los carros, viene un carro, ustedes que pueden apreciar por medio de mi canal de Explorando con Glenda, gracias por estar aquí, comenta, comenta, amigo, y le puedes dar muchos likes. Puedes dar una chiquedita, mira cómo están los restaurantes, vacíos, pero aquí han puesto una carpa, y la gente puede sentarse, pues, a comer, pueden observar por ahí. Así está, amigos, así está, miren cómo está la isla ahorita, de noche, yo grabándoles por acá, por estos lados, pues, no hay nada, la verdad, no hay casas así decoradas, ni nada, vamos a ver más adelante qué encontramos, ¿ok? Oigan, amigos, cómo están pasando el recorrido que te estoy haciendo, miren, si ustedes pueden ver toda esta cuadra acá, la mayoría de casas, pues, están decoradas, miren esta, qué bonita está, vamos a ver por acá. Espero que te guste, amigos, eh, amados amigos, espero que les guste. Estamos en otra casa, miren cómo la tienen arreglada, podéis observar, amigos, este, cada quien, como les decía, decora su gusto, a cómo les guste y todo eso. Aquí, como les decía, estamos en, en una isla, ¿no? Samón es la isla de Long Island, así es de que, miren, hasta está un león ahí, el rey león, lo voy a acercar un poco. Ahí está. Para que ustedes puedan observar, mis amados amigos, cómo ellos tienen acá, la verdad que me parece bien bonito, me llamó la atención ver cómo tienen acá todo esto, y ver este león grandote que ellos tienen ahí, ese es el rey león, ya, pues, a ustedes pueden observar. Gracias por estar acá conmigo. Me parece una casa bien bonita, así están decoradas las casas acá, en Nueva York, en la isla de Long Island, mis amados amigos. Ok, esta es una de las casas, amigos, miren cómo está. Creo que llama bastante la atención, porque a los niños, voy a acercarme un poquito. Creo que a los niños les gusta mucho ver, ver los adornos, los globos inflables que ellos tienen por acá. Miren qué interesante cómo el muñeco se está temblando ahí, vamos a ver. Vean su reacción acá. Así es que a los niños les gusta mucho ver todo esto, amigos. Y me tomé un momento, pues, para ver cómo las personas tienen decoradas sus casas, y que ustedes, pues, puedan apreciar, por medio de mi video, por medio de mi canal, para que mires, pues, cómo las personas adornan acá, en Nueva York, y todo eso. Voy a hacerme un poquito a la orilla, porque los carros están pasando. Miren cómo tiembla así, amigos. Así es que espero que te guste. Bien bonita, me llama la atención mucho esta casa. Así es que vamos a seguir más adelante, ¿ok? Bien bonita, Amigos, ya estoy acá en la casa, ya regresé, no saben cómo está el frío allá afuera, pero yo lo que quería es, este, enseñarles a ustedes es cómo estaban las casas acá decoradas en esta época de Navidad. Como ustedes saben, pues, ya estamos en el mes de Diciembre, entonces yo quería compartir cómo cada persona, pues, le decora sus casas conforme a su gusto, ¿no? La verdad es que esta isla es muy grande, y la verdad no me quedaría el tiempo para recorrerlas todas, porque cada quien, pues, tiene su toque y todo eso. Pero yo con lo poco que les pude grabar, pues, espero que te haya gustado, tú puedes comentar, ustedes, vos puedes comentar y decirme, aquí está así, así vamos a decorar acá, o cómo vamos a decorar, comenten y pueden comentar y digan, pues, ahí conversamos y todo eso. Dale like a mis videos, compártelos, y muchísimas gracias por estar acá en este su canal de Explorando con Vienes, ¿ok? Vamos a ver hasta el próximo video, si así es que Dios lo permite. Gracias, amigos. Nos vemos hasta el siguiente, y bendiciones, como siempre se los digo, a sus abuelitos, a su mamá, a su papá, a sus sobrinos, a todo el mundo, incluyendo a sus mascotas, que son nuestros amigos fieles, ¿verdad? Porque estamos en estas épocas de Navidad, así es que espero que estén pasándola bien, y cógenla siempre a suave, ¿ok, amigos? Bendiciones y de cualquier obesidad, recuerden que Dios está siempre con nosotros. Nos vemos hasta el siguiente video, hasta la próxima, bye. ¡Gracias por ver mis videos, amigos! Lo invito a que te suscribas a mi canal, dale like, aprieta la campanita, y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!